Estamos en las noticias del dictamen en línea. Autoridades navales, civiles y militares depositaron una ofrenda floral frente al obelisco a los héroes del 21 de abril, esto en el marco del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana. Fue presidida por el vicealmirante Sergio Javier Lara Montellano, quien estuvo acompañado del contralmirante Jorge Gros Algornoz, representante del comité organizador Guayaquil a toda vela de la República de Ecuador, y los comandantes de los buques que participan en la regata Bicentenario 2010. El gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, junto con el alcalde de Veracruz, entregaron reconocimiento de visitantes distinguidos y las llaves de la ciudad a la a los nueve comandantes de los buques que participan en la regata Bicentenario México 2010. El acto se llevó a cabo en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, en presencia de autoridades navales, civiles y militares, como muestra de agradecimiento y fraternidad con los países participantes. El gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, afirmó que en la visita que realizó ayer a este puerto el presidente Felipe Calderón Hinojosa, con motivo del inicio de la regata Bicentenario 2010, le pidió su respaldo para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia libere cuanto antes las obras que pasan por Tenaristanza y que están detenidas. Desde el lugar de las 400 plumas, la Sierra de Zongolica, el candidato al gobierno del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que en su administración ser indígena no representará nunca más sinónimo de pobreza y marginación. Los pueblos indígenas tendrán elementos para su desarrollo, siempre con respeto a sus usos y costumbres ancestrales. El candidato de la coalición Veracruz para adelante llegó a ese municipio al mediodía y fue recibido con los tradicionales collar y corona de flores de los pueblos náhuatl. Ainara Rementería Coello, candidata de la coalición Vamos para adelante a la diputación local por el Distrito 20, manifestó que su compromiso es apoyar a la juventud, pues en la ciudad y todo el estado hay gente muy valiosa a la que deben ayudar para que terminen sus estudios e inicien nuevos proyectos. Dijo que desafortunadamente no existen las condiciones económicas para que los jóvenes se inserten en la vida productiva, pues el 45% de los egresados no encuentran un empleo de su profesión, por eso se dedican a otras actividades. Confirma el regidor cuarto del ramo de comercio José María Pellit Ramos que sí habrá ley seca para los procesos electorales del próximo 4 de julio en el puerto de Veracruz. El funcionario explicó que de acuerdo al artículo 238 del Código Electoral del Estado de Veracruz, establece que durante la jornada electoral y un día antes queda suspendida la venta de licores y bebidas embriagantes en los municipios del Estado de Veracruz. Al año se registran 650 muertes y más de mil personas quedan incapacitadas de por vida a causa de los accidentes viales, donde es importante fomentar en todos los niveles de la sociedad las medidas de prevención para frenar los índices que revela el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Arturo Cervantes Trejo, secretario técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, dijo que las principales causas de accidentes viales son provocados por el excesivo consumo de alcohol y la falta de precaución. Anuncia el presidente Felipe Calderón una serie de medidas para impulsar el sector automotriz y apoyar a las familias que quieren adquirir un automóvil nuevo, entre las que se encuentran la eliminación gradual de la tenencia. De acuerdo al presidente, las personas físicas que adquieran nuevos automóviles con un valor de hasta 250 mil pesos no pagarán la tenencia. Se eliminará completamente el 31 de diciembre del 2011. Señaló que el gobierno federal cubrirá la tenencia de autos nuevos por un monto de hasta 250 mil pesos. 12 jóvenes perecieron y 14 resultaron heridos, algunos de origen latinoamericano, al ser arrollados por un tren cuando cruzaban las vías para ir a una fiesta en la playa en una estación de la costa noreste de España. Los jóvenes acababan de bajarse de un tren que había llegado a Castel de Fers, cerca de Barcelona, casi a la medianoche del miércoles. En lugar de salir de la estación por un paso subterráneo, unos 30 de ellos lo hicieron por las vías, dijeron testigos. El índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.04% en la primera quincena de junio del 2010, mientras que en el mismo periodo del año previo dicho índice aumentó 0.13%, informó el Banco de México. La baja en la inflación de la quincena con relación al mismo periodo del año anterior se explica por una reducción en la inflación subyacente, donde incluso el grupo de los alimentos presentó una tasa de variación negativa de sus precios. Prácticamente listo para el retiro como entrenador de la NBA, Bill Jackson, en una carrera sin parangón. No obstante, los Lakers de Los Ángeles confían en quien cambie de parecer la próxima semana. El entrenador campeón en 11 ocasiones en la NBA considera el retiro, tras una temporada llena de conjeturas sobre su salud y su futuro. Jackson está a la espera de los resultados de una nueva serie de exámenes médicos para transmitir su decisión definitiva al dueño de los Lakers, Jerry Booth, a fines de la semana próxima. Como siempre, Lady Gaga sorprendió y en esta ocasión fue en el aeropuerto de Heathrow de Londres. Se apareció como un personaje de película de ciencia ficción, con sus espectaculares plataformas que la metieron en problemas. La cantante portaba un atuendo negro, una especie de falda abierta de frente y con una gran cola. Pero lo más llamativo resultó su calzado, unas botas de plataforma que la hicieron tropezar y perder el balance. Y mire usted, caer ante la gula, lujuria, avaricia, soberbia, pereza, ira y envidia harán que lleguen al orgasmo y disfruten más de su relación. Los siete pecados capitales son una clasificación de vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo y catolicismo. Estas faltas nunca fueron tan divertidas y excitantes. Algunas de ellas te harán sentir en el cielo y otras evitarán que tu relación termine en el fracaso. En el terreno de lo sexual, sácale partido. Recuerda que nunca se sabe demasiado. Si tu pareja es experta en algún tema, apréndele y contágiate. Después de esto, pecar no costará nada y al contrario, la experiencia ganada será digna de enseñarse. Esto es todo, nos vemos mañana.